Escuchar a Pedro Castillo prometiendo, indultar al asesino de policías. Siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente el indulto a nuestro compatriota Antáguro Mala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. El caso de Antáguro Mala, creo que bajo las facultades presidenciales, daríamos el indulto por exceso de carcelería. Bueno, esto ya lo habíamos escuchado, pero en el actual contexto adquiere totalmente otros ribetes y realmente la situación es grave. Lo que estamos viendo es una situación sumamente grave. Nosotros teníamos más notas para comentar, pero ya estamos casi a la mitad del programa y tenemos que dar paso a nuestra entrevista.